Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia, porque dentro de siete días haré que llueva durante cuarenta días y cuarenta noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos entraron toda clase de animales y toda clase de ave. Todos los animales entraron con Noé en el arca, de dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró cuarenta días. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como siete metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos, pues la tierra quedó inundada durante ciento cincuenta días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra, y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las con puertas del cielo. Dejó de llover, y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de ciento cincuenta días, el agua ya iba bajando, y el día diecisiete del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando, y el primer día del mes décimo ya se podía ver las partes más altas de los montes. Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, pero el cuervo volaba de un lado para otro, esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó al arca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en el arca. Noé esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de olivo en el pico. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se iba secando. Esperó siete días más y volvió a enviar la paloma, pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y llenen el mundo. ¡Suscríbete al canal! Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacerlo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales, en el aire, en la tierra y en el mar, están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran. Yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer. Carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes. Y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arca, mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes. He puesto mi arco iris en las nubes. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Yo lo veré y me acordaré de la alianza. Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra.